Disfruta en vivo los partidos del fútbol colombiano en tu computador o dispositivo móvil donde y cuando quieras. Desde 16 mil 500 pesos. Ingresa a www.minesportsonline.com Y muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en la rueda de prensa oficial de la DIMAYOR. Al profesor Leonel, a Diego Erner, gracias por acompañarnos, por tomar un tiempo de sus concentraciones para poder estar con nosotros. A los periodistas le vamos a pedir el favor que en el momento en que los llamemos se dirijan a la parte de allá para hacer sus preguntas. Y vamos a comenzar con Daniel Pérez de WinSports y se alista Paula Andrea Daza de RCN Televisión. Buenas noches, gracias Juan Raúl. Buenas noches, profe Leonel. Felicitaciones también a Diego por estar acá. Profe, la pregunta es sencilla. ¿Piensa trabajar más en ratificar las fortalezas de Medellín durante el periplo que usted lleva en el equipo? ¿O también va a pensar en atacar las debilidades que tiene el Deportivo Cali? Porque pues no hay equipo perfecto. Gracias. Buenas noches para todos. Nosotros sabemos de las fortalezas que tenemos. También conocemos muy bien al Cali, como el Cali nos conoce a nosotros. A través de toda esta etapa, desde el inicio del trabajo de Hernán Torres. Este equipo es un equipo que tiene memoria, que ha trabajado bien durante todo el torneo. Como todos los equipos, ha tenido altibajos. Y afortunadamente hoy estamos gozando de algo muy lindo, de estar en la final. Y vamos a buscar a través de nuestras herramientas cómo hacerle daño al Cali. Lo conocemos muy bien y sabemos y entendemos que el que menos errores cometa seguramente va a lograr un gran resultado. Vamos con la pregunta de Paula Andrea Daza, de RCN Televisión. Y se alista Nelson Calceto, de Colmundo Cali. Muy buenas noches, profesor Leonel. A Diego. Mi pregunta también es sencilla. Profe Leonel, ¿le genera quizá alguna emoción especial enfrentar a un Deportivo Cali y muchos de esos jugadores que están ahora, usted los puso a debutar? ¿Le genera de pronto quizá alguna emoción, sentimiento especial? Acá tengo muy buenos recuerdos. Lograr de cuatro competiciones, lograr de cuatro logros, lograr tres, creo que es un punto alto que tiene que estar orgulloso uno. Para nosotros, para mí es un partido muy especial en el sentido de que hoy llegan los dos mejores porque han hecho el mejor de las cosas a través de todo el año. Independientemente de los que estuviéramos, seguramente uno siempre tiene la ilusión y el deseo de superar la serie ganando, siendo campeón. Tengo muy buenos recuerdos, tengo muy buenas relaciones con los jugadores. Afortunadamente están bien dirigidos por un gran entrenador como el Pecoso, persona que admiro y respeto. Y Andrés, que lo conozco muy bien, una persona líder y así seguiré enumerando mucho jugador del Cali, pero en lo que me compete a mí nosotros tenemos unas herramientas para buscar ser campeones. Igual ellos también están con toda la ilusión de hacerlo, el que quede campeón va a quedar en muy buenas manos la copa. Y es solo simples recuerdos muy bonitos y que hoy estoy entregado a una causa importantísima a buscar con la ilusión, con el deseo de ser campeones. Vamos con la pregunta de Nelson Calceto de Colmundo Cali y se alista Fernando Rivas de Telepacífico. Buenas noches para todos, cordial saludo, profe, Leonel, Diego. Felicitaciones por llegar a esta instancia. Para Diego, ¿cómo contrarrestar a un Deportivo Cali sabiendo que es el equipo con mayor rapidez mental y velocidad física del fútbol colombiano? Y profe, Leonel, estratégicamente, ¿qué va a montar o qué puede montar ante todo en Palma Seca sabiendo que es un horno para todos los rivales que lleguen a este estadio? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo contrarrestarlos? Teniendo la pelota. Es nuestra característica, es el juego que nos trajo acá y es lo que intentamos proponer todos los partidos. Sabemos que si la tenemos, tenemos más chances de crearles peligro y ellos tienen menos posibilidades de atacarnos también. Así que ese es el objetivo nuestro. Tengo la dicha de conocer también Palma Seca y indudablemente que no es fácil, como tampoco va a ser fácil en Medellín. Ya Ernest lo dijo, nosotros los entrenadores es de guardarnos también la nuestra y buscar que los que salgan al campo de fuego tengan las herramientas para buscar, para tener las mejores soluciones y si no, pues ayudarles en los cambios y que los cambios funcionen. Afortunadamente, tenemos un equipo con una combinación muy buena con jugadores campeones de experiencia y esta parte también va a ser importante, aunque no nos confiamos, pero sí sabemos de que la manera mejor de podernos defender es con el balón y vamos a buscar primero recuperarla y después hacer muy buen uso de ella. Vamos con la pregunta de Gonzalo Hernández de Antena 2 de RCN Radio y se alista de Caracol Radio, José Alberto Ortiz. Buenas noches para todos. Diego, usted no venía jugando con el equipo porque las cosas del fútbol definitivamente son así. Llegó el profe Leonel y le dio ese lugar que seguramente usted estaba esperando. Llega la posibilidad de disputar un título y seguramente tiene usted la camiseta inflada para demostrar que realmente usted merecía una posición en este independiente de Medellín. Y para Leonel, Leo, ¿es una ventaja o una desventaja que en el Cali lo conozcan también a usted y que usted conozca también al Deportivo Cali? ¿Podría sacar ventaja o sería una desventaja para Medellín? Gracias, buenas noches. Con respecto a mi situación, sí, con el profe Hernán me tocó salir del equipo. Después tuve una lesión un periodo fuera y después no volví a jugar, pero siempre estuve a disposición para cuando me necesitaran. Y esto es así, es un trabajo de equipo y por eso nunca priorizamos el jugar, sino que priorizamos que Medellín gane. Por eso estamos acá, porque creemos en eso, porque confiamos en cada uno de nuestros compañeros y sabemos que el que está afuera está igual o mejor que el que está jugando. Bueno, desventaja o ventaja lo sabremos el domingo. Es la única manera de uno poder decir si aprovechamos o desaprovechamos el conocimiento que tenemos o que me tienen, ¿no? Entonces, el domingo es la única manera de uno saber esto. Vamos con la pregunta de José Alberto Ortiz, de Caracol Radio y se alista Pamela Arias, de El Trauco Deportivo de Todelar. Buenas noches, profesor Leonel. ¿Dónde se puede desequilibrar o qué factor puede desequilibrar el partido? ¿Lo futbolístico, lo mental o lo físico? De todo se necesita, ¿no? Por eso dije que el domingo es donde sabemos si la combinación que tenemos de jugadores de experiencia con juventud, más a eso se le suma que hay jugadores muy campeones que han logrado levantar mucho, muchas copas. En esto, la verdad lo tienen los jugadores, enfrentamos un equipo con mucho vértigo, con intensidad. Igual sabemos que esta clase de partidos hay que jugarla diferentes y vamos a buscar, contrarrestar todo lo bueno que tiene Cali. Y seguramente ellos también van a buscar cómo contrarrestar todo lo bueno que tenemos nosotros. Acá es el que menos se equivoque, el que esté más concentradito, el que aproveche la experiencia, el que aproveche también la juventud. La única verdad es el domingo, pero que mañana es determinante hacer un gran partido y lograr muy buen resultado. Vamos con la pregunta de Pamela Arias, del Trabuco Deportivo de Todelar, y se alista Diana Villegas, de Noticinco. Muy buenas noches para todos. Mi pregunta va dirigida hacia el profe Leonel. Profe, ¿qué concepto futbolísticamente hablando le produce usted este Deportivo Cali, teniendo en cuenta la juventud y el hoy de sus jugadores? A ver, a mí lo que me compete, yo tengo que enumerar más las cosas buenas que nosotros tenemos. Ya tendremos el análisis, lo hemos observado mucho a Cali, tenemos el análisis, los compactos, todo, y tienen toda la información. Si debutaron y les dimos la oportunidad en su momento fue porque tenían todas las condiciones y todos los argumentos para hacerlo. Se necesita valentía, porque estos muchachos hace tiempo se estaban. La valentía que ha tenido también el profesor Pecoso, porque también han debutado otros muchachos. Siempre han estado. Lo que pasa es que se necesita tener fortaleza, valentía y arriesgar, porque a lo largo del fútbol es de riesgos. Siempre hay que mirar hacia abajo. Yo llevo 25 días y ya llevamos 5 o 6 jugadores, muchachos de las divisiones inferiores, porque hay que mirar el sentido de pertenencia. Entonces, en este tema nosotros entendemos que algún día también debutamos y que hicimos la oportunidad. En mí siempre la van a tener y esperamos mañana tener una gran respuesta en lo que venimos a buscar y que se vea un equipo maduro, concentrado, disputando una final. Y ellos saben que no están solos, que en Medellín todos los establecimientos están llenos, esperando ver un equipo entregado, buscando un gran resultado. Y como dije, la serie aquí no termina, pero sí es importantísimo pegar primero y esperamos nosotros tener esa fortuna. Vamos con la pregunta de Diana Villegas de Noticinco y se alista Harold Caicedo de Cubo Radio de Caracol. Buenas noches para ambos y mi pregunta es para el profesor Leónel. Profe, el Deportivo Cali tiene un equipo muy joven, el cual su parte física también se puede recuperar muy rápido. ¿Considera que de pronto esto los puede afectar o tener, valer más en estos partidos donde se da el todo por el todo para ustedes? Pero nos vamos a quedar todo el tiempo que es joven y le ha ganado a todos. Entonces, no, yo, nosotros ese cuento no nos lo comemos, estamos claros. Para eso estoy yo también, para hacerles entender de que sí, son muchachos jóvenes, pero que hay que salir ahí y respetarlos dentro del campo de fuego. Jugarles con seriedad, con responsabilidad, con compromiso, sacrificio. Ese es un equipo con muchas condiciones. Y nosotros, afortunadamente, tengo un grupo de jugadores maduros que han vivido esta clase de momentos y esto va a ser importante en estos 180 minutos. Vamos con la pregunta de Harold Caicedo de Cubo Radio de Caracol. Y se alista de 90 minutos, Carlos Plaza. Profe, buenas noches, buenas noches para todos. ¿Toma esta final como una revancha, profe? Sobre todo por la forma de cómo usted salió de acá, del Deportivo Cali. No. No, para nada. Para mí es una final soñada. No pensé que era con Cali porque igual uno primero se preocupa de su trabajo y después uno mira qué le toca. Coincide que fue con Cali, pero para nada ninguna revancha. El destino, el tiempo, se encargará de cobrar sus cosas, pero yo realmente soy muy tranquilo. No tengo ningún problema con nadie. Y estoy feliz, muy contento con esta nueva responsabilidad que tenemos viviendo este momento. Entonces, yo no puedo empañar un momento tan bonito, tan brillante. Sí, me da alegría por los logros que se consiguieron. Vuelvo y repito, su Copa Suramericana, Copa Libertadores, campeones de Superliga y disputando título. Tengo muy bonitos recuerdos, pero estoy disfrutando de un gran momento. Estoy feliz y con la ilusión, como está el profe, como está también el Cali, de ser campeón. Y esperamos que las cosas se den. Vamos con la pregunta de Carlos Plaza, de 90 Minutos. Y se alista Camilo Lourido, de Semáforo Deportivo. Muy buenas noches a todos los presentes. Profesor León, su última final fue con un equipo joven y ahora está con un equipo maduro. En su opinión como técnico, ¿estas instancias es mejor jugarlas con un equipo maduro o un equipo joven como tiene hoy el Cali? Perdón, no entendí. ¿Medellín es un equipo muy maduro? No, no, tiene mejor promedio de edad que el Cali. Es un poquito más mayor. Pero como usted jugó la última final con el Cali y eran muchachos, ¿es mejor, para su opinión como técnico, llegar a un partido de estos de 180 minutos con un equipo de mejor promedio en edad de mayor o jóvenes, así como los del Cali? El domingo sabremos. Vamos con la pregunta de Camilo Lourido, de Semáforo Deportivo. Y se alista Mauricio Amaya, de Colmundo, Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, profe Leonel. Me preguntaba para usted. ¿Es sabido la construcción que tiene el Deportivo Cali desde la segunda pelota, aquel rebote? ¿Qué decirle a sus volantes de marca para que presionen esa pelota? Y a Diego, la velocidad es una de las virtudes que tiene el Deportivo Cali. Ustedes en el fondo tienen jugadores veloces. ¿Ese duelo ahí, cómo se lo imagina, cómo lo visualiza? Muchas gracias. A ver, nosotros, ellos ya, como les dije anteriormente, ya Cali nos tiene analizados, nosotros también. La toma de decisiones mañana dentro del campo de juegos son determinantes. Y bueno, eso ya lo dejamos para nosotros. Si retrocedemos, si no le damos el espacio de generar esas transiciones, seguramente vamos a tener en esta clase de partidos que retroceder. Cali también tendrá que retroceder y saberse defender. Va a tener el balón, nosotros también la vamos a tener. O sea, va a ser un duelo muy bonito de 180 minutos. ¿Y cómo contrarrestar la velocidad? Si no entendí mal la pregunta, va a ser un duelo. Nosotros tenemos gente veloz también y nosotros nos basamos mucho en el orden también. Creemos que el orden nos puede ayudar mucho en ese aspecto y por eso estamos convencidos de eso. Vamos con la pregunta de Mauricio Amaya, de Colmundo, Bogotá. Se alista Jairo Chávez, de Acord, Bogotá. Buenas noches para todos. La pregunta va para el profesor Leonel Álvarez. Para el día de mañana ha contemplado la posibilidad de alinear en la formación titular Gerson Córdoba y Didier Moreno, quienes estuvieron ausentes en el encuentro contra Deportes Solima. Muchas gracias. Son dos jugadores que nos generan mucha confianza, están frescos y vamos a buscar la mejor decisión porque conocemos y entendemos de que es importantísimo recuperar, no cortar, recuperar el balón y más a un equipo como el Cali que es muy fuerte con el balón. Pero mañana decidiremos con quiénes salimos. Seguramente Didier sí va a estar, ya después miraremos la pareja o el 3 o el 5, tantas cosas que se manejan en estos partidos. Profesor, muy buenas noches, igualmente para Diego. Profe, ¿qué precauciones especiales va a tener usted, aunque usted como técnico se guarda la suya, como dijo ya al principio, pero va a haber una marca especial sobre algún hombre, teniendo en cuenta el vértigo, la velocidad y el manejo que tiene y la transición tan rápida que tiene el Deportivo Cali de defensa-ataque? Sí, vamos a tomar todas las precauciones normales de un partido que hay que jugarlo muy bien para llevarnos un gran resultado. Seguramente van a haber doblajes, pero tiene que ser permanente. El fuerte de nosotros es el balón y vamos a buscar a través del orden darle el buen manejo. Vamos con la pregunta de Julián Marín, de Univalle Estéreo, y se alista Erick Rosero, de la Red Deportiva de Todelar. Buenas noches a todos. Profe, yo sí le quisiera preguntar, ¿qué le nota a su equipo que le faltó en estas dos fases que han pasado? Porque no han sido fáciles para usted, las dos las ganó faltando 10 minutos contra los dos rivales. Digamos, sufrió un poco el 3-0 sí contra Junior en la ida por el escritorio, pero en la vuelta también sufrió un poco en su casa. ¿Qué le falta a su equipo para lo que se viene con esta final y para Diego? Los delanteros del Cali son, digamos, lo más efectivo que ha habido dentro de este torneo. ¿Qué precauciones hay que tomar contra ellos? Sí, hemos hablado que con la calidad de jugadores que tenemos no podemos sufrir tanto, pero estos partidos son así. Y entonces yo prefiero sufrir así y ganar. Y ya hemos hablado y es muy poco el tiempo, corto el tiempo para corregir. Afortunadamente hay jugadores muy, son jugadores muy inteligentes y saben recibir bien la información. Y este es un partido totalmente diferente, donde es importantísimo saber jugarlo y esperar que el equipo tenga una gran respuesta. Vamos con la pregunta de Erick Rosero de la Red Deportiva de Todelar y cerramos con Silvio Zamora de Dinas Sport Radio. Buenas noches, la pregunta es para Diego Berner. Diego, ¿qué tipo de partido espera mañana en la final en tu coro del partido Cali? Cerrado, como en las finales. Es muy raro lo que pasó en México, por ejemplo, es muy raro ver una final así. Espero un partido cerrado, un partido difícil y los dos equipos tratando de no cometer errores. Y cerramos con la pregunta de Silvio Zamora de Dinas Sport Radio. Buenas noches, profesor Leonel Álvarez. Como usted lleva poco tiempo dirigiendo el Medellín, ¿alcanzó en este poco tiempo a colocarle un sello a su equipo para decir hoy esta final tiene sello Leonel Álvarez? ¿Y si es así, en qué aspecto? Le pregunto a Diego, el capitán. ¿Cuál es la diferencia, usted que estuvo en las dos finales, de la final del año pasado de su equipo con la que hoy van a afrontar con el Deportivo Cali? Muchas gracias. A ver, nosotros recibimos el equipo de cuarto. Y lo primero que nos fijamos era buscar, finalizar en condición de local. Hemos hecho una maratón porque de 15 puntos hemos hecho 13. No es fácil. Y no es fácil que tenés que ganar. Lo visualizábamos, lo trabajamos. Hemos dado un poquito de información porque el tiempo ha sido corto. Ya el trabajo está acumulado. La intensidad en estos tiempos se baja. Entonces, es más repaso en lo teórico. Pero este equipo tiene memoria. Los jugadores son muy inteligentes y han entendido que esta clase de partidos se juega diferente. Y afortunadamente hemos logrado muy buenos resultados. Esperamos que mañana no sea la excepción y podamos disfrutar de un gran partido y ojalá el resultado sea para nosotros. Profe, disculpenos, nos queda una pregunta más. Me hicieron señas desde arriba. Carlos Villamil, de Directive Sports. Carlos, usted tiene la palabra. Gracias. Buenas noches, Profe. Leonel, la primera pregunta es para usted. Y, Profe, ustedes tienen más el balón. El Deportivo Cali hace este en el balón y a veces contragolpea. ¿Dónde puede estar la diferencia o la clave para ganar el primer partido? Y para Diego, al interior del equipo, entre sus compañeros, hay cosas que a veces no se le ventilan al entrenador. Pero, ¿cómo siente usted el ambiente para afrontar esta final? Gracias. Es un partido donde no puedes cometer errores. Siempre les he dicho que para uno ser campeón necesita líderes, hablar dentro del campo de fuego. Y, afortunadamente, esa es una herramienta muy importante para nosotros. El estado emocional es importante saberlo manejar y más en estos partidos. Esperamos que el equipo vuelva y responda a todas estas exigencias que hemos tenido desde que estoy. Y ojalá poder disfrutar de un gran resultado una vez finales el partido de mañana. Y el ambiente en el grupo está muy bien. Este tipo de partidos generan un éxtasis diferente. Pero yo noto al equipo muy tranquilo, sabiendo lo que tenemos que hacer, muy centrado, muy comprometido con la primera parte de la final, que es mañana. Pero sí, sí, muy tranquilo. Al profe Leonel, al jugador Erner, gracias por estar con nosotros, por darnos un poco de su tiempo, de sus concentraciones. Ahí tienen el trofeo por el que van a luchar para que se motiven un poco más. De verdad, gracias por estar con nosotros de parte de la DIMAYOR. Les deseamos todo el éxito posible para mañana. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.